¡Pinote! ¡Ale! 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 Un sueño casi convertido en realidad, ¿no? La verdad que sí. Contentos. Espero que nos lo merecemos. Y nada, ahora a disfrutar de todas las jornadas que nos quedan. Y bueno, el próximo año pues a ver en Villarreal por Europa. Del encierro al cielo, ¿podemos titular así? Seguro, seguro. La verdad que sí, porque hemos sufrido mucho y bueno, ahora toca disfrutar también. De aquel momento en el que bajamos en tan poco tiempo, se vuelve a dar cuenta la situación y de qué manera, ¿no? Sí, bueno, como he dicho un poco, creo que el año pasado todos sufrimos, conseguimos el objetivo y este año lo importante era esto, ¿no? Volver bien, estar fuertes y conseguir el objetivo que bueno, hemos peleado toda la liga y al final se ha dado y contentos a disfrutar.